Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis Plantas Carnívoras. En esta ocasión quiero que hablemos un poco sobre la utricularia alpina, que de hecho es una de las utricularias con hojas más grandes, como podemos apreciar acá. Ya he hablado de ella en algunos videos, pero pues hoy quiero profundizar un poco sobre sus cuidados y pues las condiciones que le doy yo acá donde la cultivo. Entonces espero que sea de su total agrado y comencemos. La utricularia alpina es una especie de planta carnívora con hábitos terrestres o epífitas, peremnifolia que pertenece al género utricularia. Es nativa de las Antillas y Norte de Sudamérica, donde se encuentra en Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela. El término utricularia es un nombre genérico que deriva de la palabra latina utriculus, lo que significa pequeña botella o frasco de cuero. Y alpina viene del epíteto latín que significa de las montañas. Bueno, comencemos por lo que sería el sustrato, que en este caso pues yo estoy usando acá solamente muslosfagnum. Tengamos en cuenta que la utricularia alpina es una utricularia epífita, pero también al mismo tiempo es terrestre. ¿Eso qué quiere decir? Como les digo que es epífita, eso quiere decir que crece sobre algunas otras plantas, pero sin alimentarse de ellas, como en el caso de las orquídeas. Pero también se puede cultivar, como lo podemos ver, pues sobre, en este caso pues yo lo tengo sobre esphagnum, pero también se puede cultivar sobre una combinación de 70% turbarubia con un 30% de arena de sílice o de perlita. Como podemos observar, las hojas son demasiado grandes, las flores de esta utricularia son muy parecidas a las orquídeas, incluso hay gente que las llega a confundir. Tengamos también en cuenta otra cosa, y es que esta utricularia, pues al tener hojas grandes, se puede cultivar sobre muslosfagnum. Si tuviera, si fuera una utricularia terrestre como la sandersoni, como la libida, como la subulata, entre otras, no es recomendable utilizar muslosfagnum. ¿Por qué? Porque el muslosfagnum pues crece un poco más rápido que la utricularia y al final sería, terminaría como tapándola. Así como vemos acá, esta pequeña hoja que está acá. De pronto, si el muslo crece con utriculares pequeños, pues terminaría tapándola y pues no se podría desarrollar. Entonces, lo mejor, lo mejor y lo recomendable es para utriculares terrestres diferentes a la alpina, pues si es necesario utilizar turbarubia. Y para esta que tiene hojas grandes, pues se puede utilizar las dos, tanto musgo esfagnum con perlita como turbarubia con perlita. Ahora, ¿la utricularia alpina puede crecer dentro de terrarios como el que tenemos acá? Y pues la respuesta es que sí. De hecho, pues al tener hojas grandes, pues no es muy invasiva como las utricularias terrestres de hoja pequeña, como las que ya mencioné, sandersoni, libida, zúgulata, entre otras. Pero también, como podemos apreciar acá, pues se puede cultivar en, digamos, en materas o macetas individuales. La única recomendación es que, a diferencia de las otras utricularias, la alpina es una utricularia que necesita demasiada humedad ambiental. Por encima del 80, 80% de humedad ambiental, incluso, pues si se puede regar por encima, aparte del riego por bandeja, pues sería lo más recomendable para que esa humedad permita, pues que se desarrolle muy bien. Acá en esta toma podemos apreciar los pequeños utriculos que se forman debajo del sustrato. Esos utriculos son, digamos, el método de captura de esta utricularia. Sí, de ahí el nombre, obviamente. Pero también esta utricularia genera unos bulbos que los utiliza para las épocas de sequía. Es decir, esos bulbos se generan para que la planta tenga con qué, digamos, mantenerse cuando, digamos, las condiciones de humedad no son las que ella necesita. Bueno, como podemos apreciar, acá hay uno de esos bulbos de los que les hablé. Como les digo, esos bulbos los utiliza ella para mantenerse hidratada durante el tiempo de sequía. Pues acá, digamos, donde yo la tengo jamás llega a esa etapa de sequía. Sin embargo, pues, por ser, digamos, una utricularia que genera eso en la naturaleza, pues acá también lo hace. Pero bueno, eso es simplemente para que los puedan observar. Hay que tener mucho cuidado con la planta y mucho cuidado con esos bulbos. Pero pues de esa manera es que esta planta empieza a desarrollarse. Y esto es un buen síntoma de que la planta se encuentra en buen estado de salud. Saqué toda la planta, todo el cepellón, para que podamos admirar todos los utrículos que hay acá en esta planta. Como pueden apreciar, todos esos pequeñas burbujitas que se ven ahí son los utrículos. Podemos ver incluso algunos bulbos que se alcanzan a ver ahí. Y pues de ahí es de donde van saliendo las hojas. Digamos que lo que estoy haciendo la verdad no es muy recomendable. Pero pues simplemente lo hago para el video, para que lo puedan apreciar. Bueno, la manera de reproducir esta planta es muy sencillo. Voy a poner un poco el cepillón acá para mostrarles. Como podemos apreciar acá, pues se encuentra el bulbo. Y al lado se encuentra esta hoja. Si se dan cuenta, el color de la hoja, entre más va saliendo, pues va cambiando ese color. Primero es como un poco blanco y va transformándose, va oscureciéndose hasta que sale la hoja. Entonces, para reproducir lo que tenemos que hacer es tratar de sacar esta hoja desde lo más cercano que veamos de la parte blanca. Que vendría siendo como el rizoma en las arrasenias o en las diunaeas. Entonces la idea es que lo extraigamos de ahí mejor con las manos para que no vayamos a quebrar la hoja desde otro punto. Y lo que pasaremos es a sembrar esa hoja en musgo esphagnum con perlita. Desafortunadamente para este video no tengo un trípode, entonces lo voy a hacer y luego les muestro el resultado. Lista, así quedó la hoja. Como podemos apreciar, esta es de la parte blanca. Voy a ver si enfoca un poco. Desde la parte de la base, fue de donde tiré con mucha suavidad. Y ahora simplemente pasaremos a plantarla sobre, acá tengo, bueno, musgo esphagnum con mucha perlita. Pues de pronto, si no tienen tanta perlita, pues no es necesario con tal de que tenga musgo esphagnum. La perlita lo que ayuda es a la humedad y el esphagnum también. Bien, entonces sencillamente lo que hacemos es enterrar literalmente la hoja dentro de este musgo esphagnum con perlita. Hasta donde estaba, digamos hasta la partecita negra. Enterramos todo y después de un tiempo, perdón, esa hoja pues va a empezar a generar pequeños, digamos, ramificaciones. Y va a empezar a poblar esta materia. Mi utricularia alpina, yo la tengo ubicada donde tengo todas mis plantas. Sí, acá en esta mesa que siempre les he mostrado repleta de plantas carnívoras. Bueno, acá tengo mi utricularia y en este espacio que tengo acá es donde voy a poner la hoja que acabamos de sembrar. Voy a estar mostrándoles los resultados para que podamos apreciar que el método de trasplante es muy sencillo. Y bueno amigos, este es el video del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Como siempre les digo, no olviden darle like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Y si tienen alguna duda, déjenmela en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!